Cuando vuelvas todo el tiempo por mi garage Necesito una herramienta en especial Hubo un cortocircuito en mi motor Ni siquiera me funciona el encendedor Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar Necesito una herramienta en especial Necesito una herramienta en especial Dando vueltas todo el tiempo por mi garage Necesito un sentimiento en especial Ya no quiero tener esta sensación Tan sumido dentro de mi depresión Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar Necesito un sentimiento en especial Necesito un sentimiento en especial Necesito un sentimiento en especial Mi garage es 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 especial Un sentimiento en especial Mi casa es especial